Hola amigos, bienvenidos a un análisis más aquí en el canal. Aprovechando que me regalaron recientemente una cámara GoPro, pues voy a ver si la amortizo un poco y de paso cambio el escenario o el enfoque, no el escenario porque seguimos estando en la habitación del vicio, pero por lo menos este enfoque que podéis ver aquí con el ordenador que yo uso para editar, para viciar y demás. Y bueno, parte de la colección que tengo de juegos, porque la otra parte está aquí debajo de esta cama. Dicho esto, hoy vamos a analizar un juego para Amiga, volvemos a vueltas con mi ordenador y mi sistema preferido, la Amiga, que es este que tenéis aquí detrás. ¿Y cuál es este que tenéis ahí detrás? Pues ni más ni menos que Lotus Turbo Challenge 2 de Gremium Graphics, un juego absolutamente espectacular, sin duda alguna está en el top de juegos de carreras para este ordenador, una velocidad brutal, una jugabilidad increíble, y bueno, una banda sonora espectacular, que podéis ver ahí cómo suena, es increíble, es increíble lo de este juego, es absolutamente espectacular. Pero sin más deciros que este análisis ha salido hace unos meses ya en el último programa de Retroactivo TV, os recomiendo pasar por el canal de Retroactivos, porque ahí tenéis esos programas en los que no solo hay un análisis, sino varios análisis de varios compañeros, todos ellos con gran calidad, y que seguro que os amenizarán una tarde, son programas de media hora, 40 minutos máximo, y los podéis ver ahí, aparte de su podcast mensual en directo. Sin más, ahora os dejo con la intro, y nos vamos aquí a pisar el acelerador, porque ojito, que lo que viene ahora es canela en rama. ¡Suscríbete al canal! 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 y uno por ciento, a ninguna forma en su número 29 de diciembre del 91 quizás es la que más caña le da, pero aún así se queda el juego un 89 por ciento y luego ya otras publicaciones como Computing Amiga le da un 93 o la mítica The One, The One Amiga, que le da también un 91. Como veis el juego sin duda alguna ha cosechado críticas muy 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 favorables en su día y no es para menos porque se trata de un juego absolutamente increíble como vamos a ver a continuación. Las fases son todas ellas muy variadas entre sí, por ejemplo tenemos el bosque, tenemos un circuito nocturno más o menos ambientado como una gran ciudad, tenemos ahí un poco de niebla, tenemos una fase de desierto, otra de nieve, tenemos una ahí con un poco de pantano y sobremanera yo lo que destacaría de Lotus 2 es primeramente su sensación de velocidad está totalmente conseguida, es una cosa increíble, su depurado gameplay, el coche responde a las mil maravillas, tiene un control también depuradísimo, vamos, es una delicia controlar nuestros dos modelos de Lotus, uno Lotus Spirit y el otro el Lotus Elan SE, que es el descapotable, es una delicia controlar ambos coches a lo largo de todas las fases y también lo que destaca es que tiene unos gráficos brutales con, bueno, ya podéis ver en las imágenes que salen de fondo con efectos climáticos de todo tipo, por ejemplo la de la nieve que se va nevando y la carretera parece que se hace cada vez más, pues bueno, se diluye entre la nieve, lo que son las marcas laterales de la carretera, los efectos de niebla, de noche y demás, todo está muy bien conseguido, Magnetic Things hizo aquí un trabajo envidiable en un juego que, por otra parte, poco o nada tiene que ver con su primera y su tercera entrega la primera y la tercera entrega son más bien juegos en los que la acción transcurre, por así decirlo, en circuitos cerrados, lo típico que vamos dando vueltas a un circuito y tal este juego tira más por la parte del arcade puro y duro, incluso con cierta inspiración en juegos como OutRun o más bien en Turbo Run, porque OutRun tiene ese sistema tan peculiar de pasar fases en las que se divide el camino en dos y vamos escogiendo aquí no podemos escoger la fase, las fases transcurren una detrás de la otra, pero sí que se parece a OutRun en lo siguiente, en que tenemos que ir poco a poco llegando a checkpoints para así conseguir tiempo extra que nos permita seguir jugando, si por un casual no conseguimos llegar al checkpoint, lógicamente nuestra partida habrá acabado, pero como podéis ver tenemos siempre esos passwords a mano para no tener que empezar desde el principio del juego para acabar señalar que Lotus 2 se puede jugar a dos jugadores a pantalla partida de forma horizontal y eso era un pique increíble en la época, yo lo recuerdo con mucho cariño jugar junto a otro colega y aquello era absolutamente impresionante. Por otra parte también yo diría que Lotus 2, por lo menos para mi gusto, es el mejor de la saga, es el que tiene mejor compensada su jugabilidad, tiene un final más o menos definido, ya Lotus 3 podrías crear tus propios circuitos y tal, pero yo creo que no tiene el mismo espíritu que este Lotus 2. Sin duda alguna, de verdad que estamos ante uno de los mejores juegos de conducción arcade que hay para Mega y yo me atrevería a decir que de... posiblemente de los mejores juegos de conducción que hay para plataforma alguna en 16 bits, de verdad, no dejéis de probar este Lotus 2 porque es un auténtico espectáculo y además se hace muy ameno de jugar con el tema este de los passwords. Pues sin más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa aquí en Retroactivo TV y no dejéis de darle caña a este Lotus porque sentiréis la sensación de velocidad en vuestras manos y una jugabilidad depurada al máximo. Increíble, el trabajo que hizo Magnetic Fields para Gremium graphics allá por el año 91 en los ordenadores Ameba.